Ocho mujeres, seis de ellas de Alcázar de San Juan, participan en el programa de Igualdad de Oportunidades que se desarrolla en el Centro de Competencias Digitales de Renfe. Se trata de un tipo de formación sobre robótica que dará paso a la contratación de cuatro de las participantes en este centro que espera llegar a la paridad. Incorporar el talento de las mujeres a un mundo tradicionalmente muy masculinizado, como es el del ferrocarril, y que por lo tanto tenemos que dar un impulso a la presencia de mujeres. Es verdad que en los últimos años hemos crecido y creo recordar que hay un 65% más de mujeres que hace cuatro años cuando yo llegué a la presidencia, pero todavía no estamos, para decirlo así, en la paridad. Había pocas mujeres. Por eso hoy me satisface, si cabe todavía más esta jornada de formación, que están encaminadas a que esa plantilla con esas 20 personas, que hoy ya son 26, siga creciendo. Por lo tanto, que algo crezca y que lo haga además en un sector tan especializado y tan concreto, me parece muy importante, pero que además lo haga con, podría decirse, con un enfoque, con una perspectiva de mujer. El Centro de Competencias Digitales se puso en marcha hace un año para desarrollar aplicaciones tecnológicas para la gestión de Renfe. De este modo, se devuelve a esta ciudad un tipo de producción ferroviaria que no es la convencional del pasado de maquinistas y circulación, sino de lo que ya es presente, como la robotización de los procesos de incidencias y reclamaciones del viajero. De ahí las palabras de gratitud de la alcaldesa. Y por supuesto, por volver a visitarnos y además hacerlo cumpliendo la palabra, que eso no es poca cosa y yo creo que los que tenemos vida pública, que es una cosa muy bonita y muy intensa, debemos efectivamente cumplir la palabra. Y él se comprometió a que el centro estuviese en Alcázar, se comprometió a que abriesen el momento que lo hizo y se comprometió a que aquello no era ni más ni menos que el principio de lo que estaba por venir y ya está llegando lo que estaba por venir. No es una idea personal mía, es una idea del gobierno de España, del presidente del gobierno y nosotros la ejecutamos en la medida de nuestras posibilidades. Y cuando nos ponemos a ejecutarla, nos parece que tiene mucha justicia histórica de volver al César lo que es el César. El delegado del gobierno de la región, Francisco Tierra Seca, la subdelegada en la provincia, María Ángeles Herreros, y el vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo, también concejal de promoción económica, acompañaron esta visita a este curso, diseñado para la inserción laboral de las mujeres en la automatización de los procesos.